hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y hoy os traigo project ggg o proyecto triple g no sé cómo llamarlo pero bueno básicamente es lo que podemos encontrar en el team os dejaré por ahí el enlace porque es una play test lo podéis probar todo se supone que va a ser un juego gratuito y estamos ante una especie de bueno de tarkov extraction pero no es un shooter como tal sino visto desde arriba como una mezcla entre géneros que puede resultar muy curioso digamos que tenemos una especie de diablos de tiros pero o de juego shooter desde arriba shoot on arm desde arriba pero con el estilo bueno tarkov vamos a entrar vamos a recoger materiales vamos a recoger recursos vamos a coger armamento y tenemos que salir con él o lo perdemos todo dicho esto por aquí voy a enseñaros que podemos tener hasta seis clases vale tenemos hasta seis clases yo estoy usando el casa recompensa pero podemos elegir seis clases diferentes de personajes así que bueno vamos a poder elegir varios tipos de jugadores vamos a poder equiparnos todo lo que extraigamos de cada misión vamos a poder ir aumentando nuestras habilidades y vamos a poder también usar comerciantes para vender y comprar como digo como era el tarkov así que bueno estoy por aquí con el amigo chasar bienvenidos chasar nos qué tal cómo estamos parece ser un ácido ya con nosotros espero que sea mucho tiempo porque ahí vamos los dos tirando así que bueno aunque tenemos cambio de cuerpo y demás yo ahora mismo no voy a cambiar el tema del caza recompensa voy a quedar con él seis aparece que está también utilizando lo pero como veis por aquí podemos personajes de personas necesitar tanto el aspecto de nuestro personaje como el implante que sería de guardián de verse que el caza recompensa que el que te recomienda el juego que es por lo que no hemos hecho porque el primero acechador verdugo o buscador cada uno de ellos nos va a dar un aspecto diferente y nos va a dar una habilidad de diferente y una arma diferente por ejemplo guardián como veis cuerpo a cuerpo con una labarda el verse que ya lleva un hacha y bastante tocha el acechador va con una especie de lanza un zable de plasma el verdugo lo tenemos con un pequeño bombardero o el buscador que lo que tiene es un lanza llama el casa recompensa lleva una especie de ametralladora y es lo más y más tranquilete para comenzar vale y que bueno vamos a seleccionar el que se recompensa le voy a estar listo chasar sí por ahí preparado pues vamos a probar iniciar el juego dejar la mitad si lo abandonamos perdemos todo claro que sí hay que decir que esto es un juego pvp entramos tenemos que extraer pero a ver personajes npc que tenemos que quitarle el material y va a haber personajes por decir decirlo pvp que son estos que están por aquí que nos lo vamos a encontrar en el mapa y nos van a querer dar caña no sé qué tal está el tema ahora mismo como es una un play test en una prueba no sé qué tal está el tema del equilibrado de los niveles así que no sé si nos van a reventar el objeto nada más entrar o nos van a dejar disfrutar un poquito de la partida pero yo entiendo que nadie nos va a dar la oportunidad de pensárnoslo mucho vale así que bueno va a ver qué encontramos toma la habilidad están bastante molona y ahora mismo hay 18 pueden entrar en total 18 no haremos 7 y este es el lobby vamos a entrar siete personas no sé cómo son de grandes mapas pero aquí va a haber batalla ya lo veréis aquí va a haber jaleito venga vamos allá esto comienza lo que no sé si tú y yo como hemos entrado juntos vamos a poder jugar o sea empezamos desde el inicio juntos entiendo que sí es la primera partida que me juego multijugador la verdad es que solamente entra una vez para ver un poquito por encima el mapa y así que pasamos juntos vale vamos a recoger cosas y si esto de recoger como el talco empieza a abrir cositas te ha puesto dinamita yo y recoger creo que yo he puesto como una dinamita en el suelo no había nada en el punto vale pues espérate que me he desarmado y no sé armarme he quitado el arma y no se ponerme lo voy a hostias a ver cómo no porque se te quita el arma no sé cómo tío ahora lo miramos espérate darle de hostias a los bichos vale hay un botón para ponerse el arma y quitárselo no sé lo que he hecho pero se ha vuelto a ver inventario cambiaba con el switch con el de correr con la tecla 6 con el shift con el shift te pone el arma de nuevo chesa ahí está porque le ha dado el chip para correr y tenemos la costumbre de darle al chip para correr y se quita vale guay y para recargar esto que es ampolle de punto de golpe una cosa seis a te explico una cosilla que eso sí dice vale cuando tú recoge un botín si lo pone en el inventario de abajo lo pierde si lo pone en el o sea perdón en el de abajo de todo donde hay como una bolsa segura eso le hay un hueco ese es para ti ese se te queda por ahí vale hasta parte con eso eso siempre lo va a llevar contigo eso es para llevarte algo que tú quieras llevarte sí o sí aunque te maten ahora si se te queda en el inventario normal eso lo pierdes y te matan vale es como yo te digo con muy tarcos y otra de las misiones que tendremos que escapar a algún lugar lo que no sé dónde están aquí la zona de extracción imagino que son no hay cofre premium y cláptula de escape no hay ninguna por la vista bueno vamos a un poquito a poco porque aquí va a ver gente no va a querer la vida te han quitado ya vida a los perros eso y es que no me ha atacado con el espacio hace es una especie de esquiva mira mira material bueno tú no lo quieres pues me lo pongo yo a ver esto es verde el pecho siónico lo voy a equipar pero a mitad a ti es luz indiferente no lo he cogido yo lo he cogido a mí me ha dado un a mí me ha dado guante y peto las dos cosas pero da el luz diferente parece según aquí yo creía que se compartía el luz tío pero no lo compartimos pero si lo veo ah vale que no lo compartimos vale vale eso es lo que me extrañaba coge tú eso es tu arco también te lo pruebas un trozo de queso ande que a no no es un hombre es una hombrera tío y esto que ampollas recuperar 15% de los puntos de golpe al instante toma esto está más jodido que yo y no 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 coge lo que yo tengo yo tengo a mí me da una cógela eso es un poti sí sí ya lo he visto ya lo he visto zona segura de estar reduciendo ostia que se va es como el forna y eso va reduciendo las zonas segura coge ahí yo cogio aquí algo eh toma vale un casco no unas botas que yo ya tengo pues me voy aquí para el entero eh los cascos lo único bueno son los chalecos míos es verde eh el chaleco mío es verde lo demás es todo gris ese bicho se ha te transportado o es que ha dado un lagazo tú el que ha ido para ti digamos si ha hecho una cosa rara un salto un pase no sé si ha hecho yo creo que ha sido un salto mira el perdido vigila que no nos revienten es un jugador justo lo que veas dispara que te va a atacar sí sí ah no no es un NPC pero vaya a nivel de tiene pinta de vale me cargo al perro y te ayudo con ese voy para allá esta tira una escopeta eh este perro cuidado hay que llegar al caso de escape de 6A ha muerto o no yo creo que es un jugador eh porque ha salido corriendo ah no no es que tiene su zona y ha probado la escopeta nueva ah pero es un francotirador hostia que toque que torta da esto tú una capa roda de recompensa esto que es ah es una prueba es una misión tío eh vale ahí tenemos que ir a la casula de escape quedan 10 minutos vale vale yo voy detrás con el francotirador este nuevo pues está chulo esto eh hasta que nos revienten tú sabes el daño que hace esto es lentísimo pero sabes el daño que hace loco que algo nos pega no veas pega solo un tiro toma pruébala tú pruébala tú toma no 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 coño prueba pruébala coño si es para que lo pruebes en el lobby había gente super vestida o sea que si mira la habilidad del botón derecho eh hay más bichos ahí o que que si hay está todo el foo vale voy para allá acabo de cargar el bichejo este grande cuidado cuidado tírenle granada vale yo he cogido más cosas tío pero es que tengo tantas cosas ya no sé que esto hay que irse tú tengo misiones ahí tienes una hombrera ya ya pero es que no no lo voy a pacho no lo que hay que buscar la zona de extracción tenemos 10 minutos tío lo único que me disgusto un poco es que debería moverse la cámara un poquito antes porque ves poco yo la tengo hacia arriba eh bicho 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 cuidado la cámara hacia arriba se ve poco me gusta como carga el rifle tío al estilo las pelis de los estes ya lo digo dándole la vuelta al rifle mira mira ponte la tuya yo tengo tío uno, dos bueno me la llevo si no para venderla son las mismas eh yo tiro para ti venga mejora la fuerza parece es una sección bicho que ahí hay algo te tiras todo lo que puedas tú ves lo de arriba yo no veo tío en el mapa aparece unos circulitos gris ah el minimapa vale es que no ha mirado vale me gusta este arma es lenta pero me gusta estoy por tirarme la poti si delante hay algo mira veo un cristal mira esto que es esto es como se pica no lo sé mira 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 vale pilla pilla que eso tiene que valer dinero bicho arriba si pero tenemos que buscar aquí hay un bicho también aquí arriba ah mira dale a la M yo yo dale a la M si si el mapa lo he visto pero tenemos el punto de extracción hostia si claro está de lejísimo vámonos allí va a haber gente esperando no lo sabe bueno de la vida que hacemos nos curamos yo aguanto un poquito y vale no los malos que nos pillen yo no sé cuánto tardan curarse el tipo bicho bicho hostia bicho torso eh cuidado no 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 es bicho es bicho los jugadores son más bestias jugando ya te lo digo yo no son tan tan tranquilitos así jugando voy a tener que poner la ametralladora con este tú no le estoy dando una creo cuidado cuidado hostia hemos llamado más bichos tío vale le deja una mina y lo he lo ha tontado tú este tiene una pila de vida vale tráetelo para acá que tiene mi mina a ver si la pilla no se va se va no he recuperado hay vida acuérdate que la E tira minas y se las pone por el camino le hacen bastante daño bueno bueno si se da yo déjalo si si vámonos vámonos para la extracción por aquí cuidado eh aquí hay algo aquí está el bicho el boss es un boss Chainsaw hostia la que me ha dado tú me acaban de dar el pulpo Chainsaw me he tirado la vida y no hace una mierda tú hostias me están dando yo no salgo de aquí vivo escucha esta vida ah no no me la he terminado de tirar ahora vale cuidado 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 vale he cogido la vida vale pero matamos y salimos por patas eh esto pongo más no tengo para tirar la granada vale pero tengo para tirarle eso los tuneo un poco ahí hay mina por si acaso vale cogete el casco azul ojo que más que está muy guapo cogete eso y otros guantes guantes verdes mejores que los míos no vamos ya vamos ya cinco minutos tenemos que ir mira el grie hemos encontrado además que no me fío de la peña hay otro cristal no sé si cogerlo o tira para delante del tirón aquí te coge el cristal vale mira el mapa está ahí delante hay un punto verde el punto verde también esta acción escape aquí hay cositas aquí hay cositas una de estas escape activado cuidado cogete eso cogete esto no lo han cogido porque pone peligro si lo coges imagino que llama la atención de los compis cuidado que esa está activada y por aquí hay gente no hay nadie seguro yo escucho tiros tío eh está ahí tú cabrón pero dale que no cabemos los dos y está tipo aquí vamos me has dejado solo con un pavo ¿en serio? con uno no con dos me has dejado con dos entonces que está uno pues nada allá estaría allá estaría tú qué cabrón me has dejado tirado tú y me lo han quitado todo pues ya pensaba que nos metíamos los dos que no es una cápsula de escape pero no pasa nada tú te has traído cosas cojones ya pero vaya perrete como has dejado solo te juro que no sabía qué bueno y que me he traído nada yo había metido algo en el equipamiento este bolsa segura ¿me te has matado o qué? sí, sí me has reventado tío aquí en el vestíbulo contigo dale ya listo vamos otra vez bueno tú mírate lo que te has traído y vende qué locura qué locura qué paliza no pero bueno yo tengo aquí puedo comprar algo tengo algo de dinero he comprado unos botiquines de inicio qué putada tío cómo me has reventado me ha hecho gracia porque te veo irte tío y digo hostia pero qué coño es que no sé tío cómo va el tema este de las cosas tío ya te veo cómo has dejado tirar tío cómo corría la ratilla aquí el vendedor bueno eso ya lo vimos en otro momento ¿puedo cambiarme de clase ahora un momentito para ver otro? qué guapo ese casco tío tú no me puedes pasar a mi material ¿no? eso es lo que te he preguntado tío tú no has visto este mira joder el del cuerno de antes sí sí el del cuerno sí ese lo he visto ¿cómo cambio yo? yo creo que no podemos comerciar ¿no? comerciantes no tenemos comerciantes pero no podemos comerciar entre los hay un almacén pero yo creo que el almacén no compartimos déjalo que no vaya a usar en el almacén si no lo vas a vender sí sí está puesto vale vale bueno ya lo veo oye pues está interesante la mezcla de géneros ¿eh? como no llega a ser un shooter ¿sabes lo que quiero decir? tan serio no es algo más así al estilo como podía hacer una acción RPG es como el Darker que nada más que cada aparato de escape es uno pero yo pensaba que no no después está la zona de extracción que es otra cosa es que tú lo que has cogido es una cápsula de escape vale está en la cápsula de escape que se ve en verde y la extracción es blanca ¿sabes lo que te digo? vale en la cápsula de escape hay que tener cuidado y si estaba activa es porque esta gente estaban allí estaba claro pero claro me ha dado tiempo a escapar a ti pero a mí me han cogido entre dos y de nivel alto y me han puesto a cardo bueno nivel alto con buena arma no he visto a nadie yo le he dado en plan vamos a irnos ya nada nada ni del rayo a ver si entra gente o están todavía en el otro tetap tened en un playtest a ver si la gente se anima ahora cuando lo mostremos aquí en el canal chicos ya sabéis lo podéis descargar gratis mira por ejemplo Chazar ha solicitado hoy mismo el playtest y nada más que darle le han dado el acceso eso sí creo que el playtest está hasta mañana día 18 o hasta el día 18 depende cuando estéis viendo el vídeo así que bueno tener eso en cuenta Cuando vayáis a A descargarlo A la C te vuelve invisible Eh, pero ese eres tú Que tendrás alguna habilidad, a mí no Yo no tengo esa habilidad, tío ¿Un objeto o qué? Un objeto de tu capa, a lo mejor Te digo porque yo no tengo habilidad Yo no tengo nada, si yo soy mierdecilla Si me he quedado solo allí con dos tíos y me han reventado ¿Qué han dado la del pulpo? Escapa de escondite Gente, poner todo el mundo que haya visto La tradición de Seizar abandonándome Poner traidor en los comentarios luego No se lo perdonéis Ponerle ahí traidor en el Traidor, abandono amigos Estamos los dos solos, ya nadie quiere jugar conmigo No quiere jugar contigo nadie Porque lo te ha tirado Qué grande La verdad que está curioso, tío Está gracioso la cosa Digo, hostia, que se va la cásula Y yo dándole a escapar Pero claro, ya la cásula se iba Y claro, yo dándole a escapar Y como no valía, ponía a escapar con la F Que habías dicho, habías dicho Ahora nos están esperando Ahora tal Yo digo, hostia, no hay nadie Vámonos ya conmigo Ah, mira, ahí hay alguien Tenemos un jugador Bueno, pero también no he besillo La habilidad no la he utilizado Tengo que utilizarla Pues, por ejemplo La E suelta las dos minas esas Y te esconde detrás de ellas, digamos ¿Vale? Como que te quedas detrás de ellas Después la Q te tira como una especie de stun Una especie de stun Y el botón derecho El disparo especial Y después te puede equipar Un segundo pack de equipación Yo pensaba que se vería como Un Destiny, un Warframe No, no, no No he visto esta vista visceral Que, bueno, no es guay Sí, tío Vista senital así Tipo los... Por eso he dicho al principio Como un diablo Como se vería un diablo desde arriba Solo que este es de disparo No me acuerdo como se llamaba Son los top-down, ¿no? La vista es top-down Pero se le estoy a llamar así Pero el género como tal No sabría definirlo Como un V de Vampire ¿Sabes? Es una mezcla de Extraction Con Action RPG y tal Mola Mola como tú dices Que los objetos te den habilidades También está chulo Tú te llevaste algo de azul Sí, pero o sea Que se le han quedado Los cabrones estos Pero supongo que daría Alguna habilidad o algo Culo, ni me di cuenta No me ha dado tiempo A ver, ¿dónde estamos? Donde quieras tirar Estamos en la parte norte del mapa Vale, pues vamos a buscar Bicho y material Ver material, exacto A casa, cofre Esto nos han dado una mierda Cofre Vale Equípate tú Que estabas en bola Este que está todo desnudo Que yo me he llevado Antes de la cálcula ¿Esto qué es? Baliza de búsqueda Detecta enemigos Ojo ¿La usamos o qué? Oye, ¿hay algún botón directo Para guardarnos o no? Así Click con chip Y click Vale Si le das al chip Esconde la arma Puede ser el botiquín Que yo llevo Vale Espérate que quiero usar esto Lo que hace Busca enemigos ¿No? ¿Y cómo lo ha instalado? ¿Así? Está rastreándolo Que no sé cómo funciona Pero bueno Pero se gasta Mira, ahí abajo hay uno No sé si es un jugador ¿Ves el caisco? No, es un NPC, ¿no? Es un boss Ustedes tienen que tener material guapo Como antes Que no dispara a mi pavo No disparaba, tío Ese no se ha recargado automático El cabrón No sé por qué Bueno Vale, unas botillas por lo menos Yo estoy traigo Pero porque he comprado ¿Sabes lo que pasa? Que llevamos Hay unos objetos Que pone como peligro Porque si lo llevamos Como objeto de misión Y pone precaución Probe necesaria Para la recompensa Se puede vender al comerciante Antes de que aparezca El intermediario de la recompensa Es lo malo Cóvetelo Anda Hay una pila de cosas aquí Ya que guantes más buenos Eso habría que guardarlos, tío En vez de ponérselo Realmente si te los guardas ¿Para qué coño vienes? Vámonos Hijo miedo Matan pues hemos muerto Ahí hay bichitos, ¿eh? Ah, te van dando también dinero eso sí Eh Hostia, el rifle de antes ¿Quieres probarlo? Batería rara O sea, tú no lo vayas a coger Y si sales tú vivo, tío Batería para vender Te hace mucho daño Pero es lento, tío Cinturón Voy a coger cinturón ¿Dónde vas? Aquí Esto parece que va a dar dinero, ¿no? Lo voy a meter en el cinturón Por este caso Sí La batería Tenemos lo de buscar Uh, guantes ¿Quieres? Tú me has dado a mí unos azules Toma ¿Cuántas de botiquines? En el mapa veo un cofre dorado Sí, ese es el contenido premium ¿Qué le vamos a por él? Vamos, venga Lo que puede pasar es que nos mate Le estamos poniendo los guantes Venga Vale, vale Lo que puede pasar es que nos mate Ahí está el contenido premium Venga, va Aquí hay un cofre también normal Sí, pero vamos al bueno, ¿no? Ah, vale Espera, es que no lo veáis Da igual Todo va a dar pues Vale, espérate Sacando este Uh Es como una joya, tío ¿Aldrá más que la batería? Un colgante Igual te lo puedes poner, ¿no? Es para vender Me deja ponerme Hay unos bichitos aquí Que mi personaje se queda encasquillado Y no dispara, tío A veces, no sé por qué Eh, no me dispara, tío Mira, ¿ves? Me gasta las balas Ah, pero eso tiene que ser un bug Me gasta las balas Pero no veo las ¿Ves? No los ves tú Pero no sé si tú ves las disparos Pero estoy disparando Lo veo, lo veo Ah, pues yo no Yo no veo para dónde salen mis disparos Está bugueado ¿Eh? Te voy a poner la cosita atento Y te pongo las cosas al lado No, no, no No, no, no Pues no, no, no A ver Hostia Hey Hostia De todo Tía, pilla, pilla la cosa Hello Te quedo yo con los guantes azules Y el arma Y el resto te lo dejo a ti Lanza llamas Esto te lo dejo a ti Que a mí no me gusta tanto Toma Eso Estás flipa Lanza llamas, chaval Pero este es para otro personaje No es para otro Ah, pues ni idea Pero ahí está Pero es que no veo la llama, tío Qué putada, tú Yo sí, yo sí la veo Puta mierda, tú No veo la llama Bueno, venga, va Da igual Cuidado Eh, un boss Cuidado, cuidado De dos estrellas, eh Cuidado Quedan 10 minutos para extracción, eh Voy a pegarle fuego Abajo Abajo hay un pot De extracción Cuidado que Hostias, cuidado Uh, qué franco Eh, por eso Hostia, que tiro mal Hostia, que tiraco, tú Madre mía Es la que estoy recargando El lanzo de llama Es que como no veo la llama Una putada, tú Tío, ahora que me está dando el hipoputa, tú Tío, es bueno, eh No sé, no sé Es la que me estoy equipando en los botiquines, tío Espérate, ve, cambio, ve, cambio Madre mía Es la que nos da, eh En una milla, tú Estoy con este bicho Ahora veo las balas, por lo menos, tío Vale, me está dando la del pulpo, el hijo puta Hostia, bichos, bichos, bichos A mí me está dando toda Uy, un poco Que estoy con los bichos Madre mía Cuando huye son invulnerables, tío Me cago en la puta Buenas, Shayser Ahí cargando No de costumbre Es que yo no veo las balas No sé, tío, dispara, eh Cuidado con los bichos Déjame la vida, déjame la vida Déjame la vida, la vida Cogí unas botas también, si las quieres Madre mía Mejora la defensa, sobre todo Tío, esto de no ver las balas es un coñazo, tío Creo que se arregle para la próxima partida Porque Hay un pota abajo para escapada Vamos al blanco, vamos al blanco, sí Que yo creo que ahí escapamos los dos Vas con el arma principal, con la normal, tío Sí No sé con cuál ir, tío Que no me ha salido ninguna más Toma, ¿te tiró algo? ¿Quieres la lanzallama o la pistola, rifle? El blanco tirador No, 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 no lo quiero Es que yo no sé si le estoy dando, tío Que es lo malo Hostia, este es level 30 No sé qué hace, pero es level 30, tú Yo imagino que le estoy dando Ahora veo las balas Es que es por lo que le da al juego Cuerpo a cuerpo, tío Yo creo que es mejor Figarle a este con otro arma Me voy, ¿eh? Vete, vete, vete Ve dejando granada, ve dejando granada Dinamitas O sea, minas Que eso lo estunea Y te pones detrás de ellas Eso es Ahora dejo ya las mías Ahí está Que esté todo el día tirado Tírale, tírale ahí mientras Metiéndole caña Deja tus minas ahora Si las tienes Uh, ha aparecido Loco total ¿Qué es eso? No sé, pero Que creo que ha entrado Alguien más, ¿no? Ahora no veo las balas, tío Lo que pasa Madre mía Qué bueno lo de las minas De las minas, eh, tío No se ha levantado el tipo Venga, asesinado Hostia, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí nos vamos, eh Y nos vamos que vamos cargados Pilla cosas tú ahí, eh Casco también, guapo Eh, ¿qué ha pasado? Ah, que las minas han reventado Aquí hay una capa, Cheiza La pillo yo o la pillas tú Me da igual Las minas están explotando Cuando pillemos gente A mina por un tubo, eh Hay un pot aquí Tú o yo Rápido Tú o yo No sé, yo voy cargado Pero vamos al otro Ese es el doble, ¿no? ¿O qué? Cuidado que he visto Hay que activarlo de todas maneras Tío, yo estoy todo bugueado Macho Tú le das y te vas Operando No, 10 segundos Tarda en ponerse Hay que estar 10 segundos Estoy yo operando con él Pero habría que buscar otro, ¿no? ¿Pero nos vamos los dos o qué? Yo creo que no Tú le estás dando, ¿no? Yo le he dado ya a escapar ¿Eh? Dale, dale, dale Que hay sitio Vale Vámonos Antes no me ha dejado, tío Antes no me ha dejado, tío Me ha dejado Le he dado yo Y te ha dejado a ti darle Me gusta, tío Hostia, pues llevo de cosas, tío Llevo de cosas Esta vez vamos bien Esta vez vamos a vender, tío Que yo las azules las voy a guardar En el almacén Para algún futuro Cuando maneje un poquito Me voy con verde, ¿sabes? Porque al final tú ahí coges Claro, o grises Que también va, ¿sabes? A ver, yo lo que quiero Es vender las mierdas Que me he traído Y ver lo que valen, ¿eh? A ver, ¿qué comerciante es el de joyas? Este es el de armas Este también arma Este tiene Todo el mundo tiene arma Entonces no sé quién es el que compre las joyas, tío Para vender Vendedor de armadura de armas Artesano Vendedor de ampollas El artesano, quizá Se vende esto 30 monedas Ah, no, pero a vender Este me da 30 A ver si cualquiera otro Me da más dinero A ver Está lo mismo, ¿eh? Puedes vender a cualquiera La batería vale 30 monedas También, igual que el colgante Pero Lo que tenemos nosotros Es que son como unos contratos Eso lo estoy vendiendo Vale, 10 No sé Lo estoy vendiendo El azul vale dinero, ¿eh? Además no vamos a vender nada, ¿no? Bueno, tengo botas De todos los colores Más 3 de defensa Más 1% de defensa Más velocidad en carrera Esta es mejor que esta Esta las vendo Porque tengo otra Era, 222 le he vendido Ahora mismo no voy a comprar nada De todas maneras Voy a guardar todo esto No sé Ir de gris Mira, tengo todo Bueno, gris y verde Lo azul lo vi guardando Alguna batallita 8 gramos Como estamos probando, ¿no? El almacén Lo compartirá entre personajes Eso lo quiero comprobar, tío Yo creo que sí Posible Tiene toda la pinta, ¿no? Tron Este tiene menos defensa Reducción de velocidad en carrera Este defensa contra daño de arma No, este es mejor Tenga menos defensa Pero tiene El artesano vende Una armadura dorada Claro Es el que Es que el que vende las cosas guapas Para conseguir dinero Que lo venden a cambio de De cristales Los cristales que rompimos antes Ah, pero yo no tengo una dorada En el artesano, tío Pues yo sí Me vende, amo A mí lo más que me vende Es morado, tío Es que va cambiando Cada cierto tiempo Lo más grande que tiene Es morado Unos guantes de guardián Y lo vende por dos piedrecitas Hostia, las piedrecitas ¿Quién lo... Ah, no, esas me mataron, tío Ese fue el turno Que morí yo, tío Maldita sea Vale, bueno Voy a guardar esto Voy a llevar botiquines Cuatro Y esto Ampolla de puntos de energía Vale Al instante Detesta enemigo Y sigilo Dentro de un radio De 20 metros Esto es bueno Para cuando nos tienden La emboscada Como antes Jason Sí Oye, ¿cómo se separan Por unidades? Alternativo, vale El alto Vale Listo Yo estoy preparado Eh, inhabilidades No hemos subido nada No Ah, vale Tú Ah, habilidades de talento Espérate Que tengo una, tío En habilidades de talento Tenemos una de bloqueada Míratelo Cargador amplio Mejora el cargador restante Armadura retractiva Al recibir un golpe Gana 5% de defensa Durante 5 segundos Acumulable O compuesto Módulo de minería Más 300 de poder Vale Fuerza extrema Al recibir un golpe Gana 5 de poder de ataque Durante 5 segundos Unidades pasivas Más 2000 puntos de golpe Venga, va Vale dinero de bloquear, eh Ya está Una pasiva Que tengo 2000 puntos de golpe Más Las activas Las puedes cambiar Hostia, sí Hay un montón, eh Hay un montón, tú Tardo teaser Es este, ¿no? De momento voy a quedar Los que tengo Pero las miraré, eh Habilidades activas Hay muchas Chesar Las minas Las tenemos Después tenemos Barrera de apoyo Tenemos una carga El pisotón El pisotón Ese que hace Tal, ¿sabes? Voy a comprar una cosa aquí Para tener algo Me da más vida Habilidad de la mochila Uh, no hay equipo No hay equipado El que te da habilidad Es la mochila Por eso te ha dado a ti La capa Porque ahí te puedes poner Mochila también Vamos a hacer otra extracción A ver qué pasa Está guay, eh Está guay, eh No, no El juego está currado Es como, ya te digo Es muy Tarkov Pero con este estilo Que, bueno Como que Parece como Entretenidete, ¿no? El Tarkov es como Más lento Aquí sí Puede ir con sigilo Pero Lo más normal aquí Es que vayas más a saco Haciendo ruido No tiene un montón de habilidades De la clase Que tampoco hemos visto Que ahí está Ahí hay algunas Mira este con el hacha Qué guapa está Venga, vamos allá Lo que no sé Es cómo equiparme El segundo equipamiento ¿Sabes lo que te digo? El segundo Ah, vale En el de abajo ¿Ves que hay una arma Y otra abajo? Debajo del arma Creo que te puede equipar La segunda arma Sí Sí Cuando consigas arma Te lo puedes poner Por si te quedas sin bala Cambias rápido Y sigues pegando ¿Sabes? O ponerte una Por ejemplo De cuerpo a cuerpo Y la de disparo Hostia, está bastante dura Aquí hay gente Que se ve que Que tiene material Pero no lo hemos encontrado Todavía con gente Esto Bueno, tú no A mí me han dado La del pulpo Pero porque no se suficientemente Mira cómo yo salí del tiro No, pero es que no Tú le diste y se escapó la cánsula Tú Como que no había más sitio No había Cuando yo le he dado La tuya se ha quedado Con la Claro La puerta la tenía abajo Eso es La tuya se ha quedado Con las puertas abiertas Cuando yo le he dado La tuya se ha quedado Con las puertas abiertas Esperándote Se ha bugueado Y me ha dejado a mí aquí Una de dos Mata a pandillas Mata a pandillas A mí me salía Con las puertas cerradas Pero bueno Igual es que por el fallo ¿Ve los disparos? No Se ha bugado a ti también, ¿no? No, a mí sí A mí yo lo veo Y yo veo los tuyos No, los míos yo los estoy viendo ahora Pero Ah, bueno Tú dices los míos Sí, sí, los míos, sí Claro No, quería que le decían los tuyos Digo, a ver si se la ha bugado ahora A él No, no Ya sí Eso era la partida anterior Una de sincronización O algo Y la gracia es que se veía a veces Y otras veces no Vale Cuidado con el fabito Te dejo mina No te preocupes No me quedan minas Ahí, ahí, mina Reviéntalo que está en el suelo Las minas están muy rotas, tú Las minas están muy rotas, tú Porque no hemos visto otras habilidades Ya, ya Pero las minas están rotas, ¿eh? Cógete Pechera Cuidado, cuidado Cuidado el material Estoy buscando yo aquí Cristal abajo, ¿eh? Ojo Pantalón es pesado Lo que pasa es que esto me reduce la velocidad Entonces hay personajes a los que no vendrán muy bien Ahora te digo Depende del tipo de personaje que sea Y atrás Que yo llevo puesta ¿Tiene que estar algo? Avísame Si hay cristal ya sabe que hay que cogerlo Yo no llevo ni pechera Ni capa Ni nada Ni otra cosa más Pero lo demás lo llevo Pero tú llevas pechera ¿Qué da esta pechera, tío? 1,8 de defensa, ¿no? Aumenta la velocidad Cuidado, vale Lo que me quita uno me lo da el otro Oh, ¿esto qué? Eso es un boss Pero de bicho Acuérdate de las minas Por ti acaso Ey, y atrae bichos, ¿eh? Cuidado Acaba de llamar a más bichos Estún 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 Sí, sí Es que estabas recargando Ya, ¿no? Vale Unos guantes verdes ¿Tienes? Para ver enemigos Guay Ahí hay cristal Sí, y abajo también Cuidado Y bichos Dale y bichos Vale, son perritos Parece que hay bichillos variados, ¿eh? Enemigos Los NPC parece que hay animales Hay Varios bots de tipo Otras botas verdes Bueno, ahora miramos lo que Para ti, loco ¿Eh? Ha matado a un Símbolo japonés o chino No sé A ver, esto lo voy a meter Espérate Que esto lo voy a guardar ¿Eh? Dale La botada es que no se comparte Lo coge uno Pero bueno, da igual Bueno, pero Vente que hay más Sí, hombre Deberíamos poder comerciar Vese, pillatelo tú Antes salió un cristal azul Ahora solo salió Fíjate ese Mételo en el inventario Y por aquí había otro Mete eso en el inventario Y no te lo pueden robar ¿Dónde estás? Aquí Hay que abrir Nuevas Huescos de extracción Que no sé ¿Cómo se abrirán? Son tenidos premium Si queréis Vamos a ello Para hacer duro Aquí hay botiquines ¿Tienes? Yo tengo tres, ¿eh? Fíjalo Y tú lo que no Los tiras aquí Que más fácil es incogerlo Ah, vale No, yo lo digo porque Claro, claro Para no perder Han matado a mi Kiri también La gente está cayendo como chinché Nos vemos mal Huimos y a todos por saco, ¿eh? No, no Mentira Pero es que antes he intentado huir Y los humanos te pueden nockear Y eso Ah, no, que eres tú Coño, me ha asustado Los humanos te nockean Te dejan aturdir Igual que nosotros los bichos Ay, qué guapo, tío Mira lo Esto Te digo La vista a mí me falta un poquillo De que se ve poco de cerca Tira mucho de minimapa, ¿vale? No ves mucho más allá de tu vista Qué grande esto, ¿eh? Grande el mapa Sí, sí Se supone que se reduce Pero unos pantalones ¿Lo quieres? Sí, sí, sí Si ves el mapa arriba Arriba, arriba Y arriba a la derecha, ¿ves? Mira, mira el área Mira, ahora se amplía, ¿ves? ¿Qué tenemos ahí al lado? ¿Ves eso que hay ahí? Que no podemos... Ah, mira, corre Sí, sal, tenemos que huir Mira la línea de la zona segura Vente para acá Que se está reduciendo, tío Eso es como niebla Nos va a pillar, ¿eh? Tenemos que ir hacia el centro El mapa Está vacío, esto está vacío Vámonos Por aquí abajo Y hacia allá Que nos van a poner caldo aquí Si no, ¿eh? ¿Aquí se puede saltar? Sí Salta por aquí por un agujero, ¿eh? Aquí enemigos Son visillos, chicos Vale, seguimos para adentro Y nos metemos en zona, ¿no? Oh, por aquí Cuidado por aquí Esto parece muy alto Uy, ha escapado ese Uy, un boss de tres estrellas, ¿eh? No hay falta ahora, ¿eh? Ahí folla, digo yo ¡Eh! Se está pegando con alguien el boss, ¿eh? Ah, no Ten cuidado, espérate Voy a mirar que no haya enemigos Hay dos Que hay dos voces, tío ¿No puedes poner si hay enemigos? No, no Pues vámonos por el otro lado Vamos para los visillos, chicos Yo no puedo, ¿no? Vamos por la zona de los visillos ¡Eh! Cógete eso Es una espada, ¿no? Espadote Por aquí, ¿no? Esquivamos los bosses O intentamos con ellos Tú sabes cómo cambia Con el chip Enemigo ahí He visto un enemigo, ¿eh? ¿Dónde? Hay un jugador ahí Espérate, espérate, espérate Espérate, voy a tirar una mierda Vale, vale, lo vi Ahí dos, ahí dos, ahí dos Son dos, chaser Oh, cuidado, cuidado, cuerpo, cuerpo Sí, lo veo Me stunea, me stunea Cuidado, cuidado Pa' atrás, pa' atrás Es de otro aquí, es de otro aquí Huye tú, huye tú Otra aquí, otra aquí Que se pegue entre ellos Vete, 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 vete Estoy curando Viene, viene esta gente Vete, 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 vete Lo has stuneado, dale Vete pa' arriba, vete pa' arriba Vale, vale, vale No, pero Loco que vienen dos Ya, ya, ya Pero tienen otra aquí Por detrás Hay que aprovecharse Nos van a matar, ¿eh? Vámonos, vámonos Pero están los bots arriba, ¿eh? Los bots están arriba Y la zona se cierra Tenemos que movernos pa' abajo Pa' dentro Esta gente ha muerto Uno de ellos ha muerto Cúbreme, cúbreme, cúbreme Que se están pegando todavía Y nos vamos Por abajo, por abajo Por el sur están Hostia, tú Seiza todo lo que hay aquí, tú Y ya, cosa que no sé Cómo moverlo rápido ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vete pa' arriba, vete pa' arriba Voy, voy, voy contigo Pero está ese tío cargado Y solo cogí una cosa, tío Pero no he tenido todo el tiempo Pero los matamos, coño No pasa nada Van por ellos Oh, está aquí, está aquí Escondido Está aquí, escondido Sí, es invisible Cuidado Vale, ten cuidado Espera, espera, espera Cúbreme, cúbreme ¿Le vas a coger los objetos o qué? Sí, sí, tira, tira Le he puesto el deser El radar ¿Lo vas a coger? Dale Coge tú, coge tú también Si quieres Si lo ves, pues nos vamos Que está por aquí cerca Es un bot, ¿eh? Estoy quieto Hostia, lo que tenía este, chaval Es que no hay un punto Un de estos para tirar rápido De los puntos Tengo que mirar Cómo se cambia rápido Está pegándose Con el boss, creo Vale, vale Estoy cogiendo todo lo que tiene color Todo lo demás es que aquí Nos vamos, ¿eh? Que esto está cargadísimo Ah, no Estaba el boss pegando A tu A un A un Una maquina De escáner Sí Pues nos vamos, ¿eh? No tengo botiquines, tío No tengo ni sitio Para botiquines De lo que llevo Vámonos No, te estoy esperando Venga, pilla tú Si quieres algo más De ahí Sí, hombre Vámonos por aquí abajo No, por abajo Que no te pille el boss Vente por abajo ¿Tú tienes para detectar bichos? No, ¿no? No Ha escapado uno, ¿eh? No ha atacado Vente para acá Vente para abajo Para abajo Para el sur Vente para pillar los boss Vale Estoy tan nervioso, cabrón Te haces aquí todas las cosas Que no sé cómo cogerla más rápido ¡Eh! El boss El boss Que te está dando Ya no Ya te ha pillado el boss Bueno Esta es la escopeta Que lleva el pavo ¿Cómo cambio el arma? Que no quiero eso Dejo ahí granada Para que no Eh, para que no nos pillen Vámonos, vámonos Vale, el shift Cambia de arma Si llevas dos equipas Vale Vale, aquí he buscado Una cápsula de escape, ¿eh? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Ahora mismo no hay Eso, a mí no me cabe nada más, ¿eh? ¿Vos? ¿Eh? ¿Esto qué? Ah, un bicho No soy un papá de lo de que sea un jugador, ¿sabes? Coger energía si cabe No, bueno, espérate No sé si la energía la podré coger No Es que yo voy full, ¿eh? Estoy full, full ¿Hay gemas? ¿No la han chelan yo? No, aquí, aquí, aquí Ven A la cápsula, tú Oh, coge el peño ¿Habrá algo? No tiene para detectar gente, ¿no? Está abierto, ¿eh? No, está vacío No tiene para detectar peña, ¿no? No me quedan, tío Ahí hay alguno invisible Joder, tío, no hay pod A su hora de escape Llegando Allí, arriba, arriba, al norte Corre, vamos Arriba, arriba Hay dos Eh, un jugador, un jugador Ah, ya te digo Pilla, pilla ¿No quieres pillar nada? Puede ser que mataron antes Cuidado, ¿eh? Aquí hay algo chungo, ¿eh? Uh, esta zona es jodida, ¿eh? Aquí hay un super boss Vámonos de aquí Ese es loco Cuidado con el loco Sí, sí, vámonos de aquí Por otro lado Pilla, pilla, pilla ahí Nos quedan cuatro minutos Las cápsulas siguen, ¿eh? No te preocupes Hay dos cápsulas Pero una está fuera de zona Estoy nervioso, ¿eh? Sí, 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 tío Estoy peor que tú Está poniendo todo nervioso Así no, ¿eh? No, no Es que lo veas, tú Por el Yuyu como una moto Hostia, tío Ametralladora de chatarra Esto, qué polla es, tío Lo llevo Hostia, el casco La mierda, el casco blanco Tío, yo ya no sé qué llevarme Yo ya Estoy tan a full No sé qué ponerme, tú Cuatro minutos Pues vamos para arriba Pero por aquí Por aquí, por aquí ¿Dónde vas? Aquí no ¿Dónde vas tú? Si está por aquí Están por aquí ¿Están por aquí más rápido, tío? ¿No? Venga, dale, dale Dale, dale Que tengamos tres minutos No vamos a llegar, ¿eh? Vamos, vamos Pero está el loco total este El loco total este Nos va a reventar Ya verá Aquí a la derecha, ¿no? Sí, a ver Intenta entrar Pero cuidado por ahí Están locos, ¿eh? Bueno Está abajo, está abajo He escuchado ruido, ¿eh? Tú no has pegado a salto, ¿no? Uy, que hay un boss Me caja con todo Degua, degua Pásatelo Pásatelo por el forro Vámonos Le tiramos de minas Y nos vamos Vale, vale Estoy en la cápsula Operando Con ella Estoy llegando Tienes vichos detrás tuya Como churro Vamos, Chaser Dale No, dale Tú no has escapado, ¿no? Ya cabrón es, Yuyo Pero ¿por qué le has dado? Estaba esperando La tía que le diera Vete al otro Corre, que hay otro Ya ni más No, sí, hay otra No, no, no No hay más No me jodas Vamos Uy, sí, que llegará otra Te espero aquí No Venga, a verla, hombre Venga, hostia Lo que me he traído, chaval Madre mía Lo que he traído Espérate que llegue otra Chaser Cada cierto tiempo Llega de nuevo Me caso No sé Es que antes me ha pasado a mí Lo que no sé es por qué pasa ¿Sabes lo que te digo? ¿Tengo que darle a la B? ¿O qué cojones? Ah, vale, así No sé, tío Yo sé que a mí No me ha dejado ¿Ha escapado? Vale, ha llegado Vale, vale Te espero aquí En la Dos minutitos tiene Para ir a por ella Venga, te da tiempo Chaser Tú puedes Te la debía La debía, Jason Estaba viendo que tengo Una mochila con jetpack No me ha dado tiempo a verlo, tío Pues puedes viajar Yo qué sé Si yo tengo Yo he cogido de todo Y no he mirado ni lo que tengo Y lo tengo todo azul, creo Tengo de todo azul Y creo que no había tanta gente Porque apenas han muerto No sé Ni idea, tío Estoy vendiendo Pero las verdes estas Me están dando una mierda De dinero por ahí A la armadura esta El artesano me ha cambiado cosas No tiene cosas doradas No tiene cosas doradas Nada dorado No tiene nada dorado Vale Pues ya está Pues ya estaría Voy a quitarme esto En medio Con lo que me queda Sin baratuno Están dos monedillas de mierda Esta también 100 monedas Pues no dan mucho dinero Es la verdad Graba más, tío El move más vendé y tal Peto de cazador Punto de energía Agilidad Peto de pícaro Menta de velocidad de carrera Punto de energía Defensa de daño de habilidad Vale Está mal Me puedo equipar Pero lo que hay que mirarse Muy bien Lo voy a entretener ahora Pero hay que mirarse muy bien Que hace cada cosa, tío ¿Has visto lo que me acabo de poner? El casco El casco A ver Punto, chaval Está muy guapo Está muy guapo Pues sí Pero está muy chulo, chicos Pero lo voy a dejar por aquí Ya sabéis Darle a like Suscribiros Si no estáis suscritos Yo probaré este jueguito Un poquito más Con el amigo En un momento dado Seguramente alguna partidita También nuestro canal de Twitch Estéis invitados a pasaros por allí Estamos todos los días Normalmente a partir de las 8 Y como digo Estéis invitados Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Muchísimas gracias Tanto a los miembros del canal Como a los mesenas de Patreon Porque sin ellos No sería posible Continuar con mi trabajo Dicho esto Nos vemos en el manicomio En el próximo vídeo Hasta la próxima, locos